Oh, I'll be on the drum, yeah, Mike Towers, baby, yeah, yeah Desnúdate, nadie está viéndote Ella de una captó mi atención en un dos por tres Recorrí su piel, tus ojos color miel Fueron culpables de que esto pasara No se sabe quién es quién Porque tú y yo somos iguales Parecemos armas gemelas En la cama somos rivales Todos los pesos son de novela Ella en mi territorio invade No es que lo hagas la manera Y si hay demonios terrenales Tú eres un ángel que no vuela Baby, ¿qué pasó? ¿Quién fue el que causó? Que tapara tus lágrimas con gafas de sol Me besa cuando cierre el ascensor Pa' quitársela ropa no lo penso Quiero tenerte como Dios No trago al mundo Sin ti yo me siento un vagabundo Tú sabes que es lo nuestro Yo no abundo Duro que con la otra Yo me aburro Deborame y perdóname si me tardé en venir Estaba en dólares Pero ahora estoy en ti Sé que te robaré Se lo hago y quiero darle otra vez Mami, devórame y perdóname Si me tardé en venir Estaba en dólares Pero ahora estoy en ti Sé que te robaré Ella es flexible Coño, vale Baby, tú y yo somos iguales Parecemos armas gemelas En la cama somos rivales Todos los veces son de novela Ella es mi territorio invade No es que lo haga en la manera Y si hay demonios terrenales Tú eres un ángel que no vuela Si se lo hago ella le llega alarma Al otro día ignora la alarma Ella a mi mente me la desprograma Y yo quiero amanecer contigo en la Pajama Tú y yo tenemos demasiada similitud Si yo me muero sentirás mi espíritu Ya tú sabes que es la que a mí me inspiras eres tú Por ti me sacrifico mami y yo cargo la cruz Y yo no sé cómo pasó con esa actitud Pero ella a mí me cautivó con su actitud Ella sabe que me la llevo si me voy de tour Lo que si no estoy metido en Kami y todo en la Cú Así que desnúdate Nadie está viéndote Ella de una que tome atención en un dos por tres Recorrí su piel Tus ojos color miel Fueron culpables de que esto pasara No se sabe quién es quién Baby, tú y yo somos iguales Parecemos armas gemelas En la cama somos rivales Todos los peces son de novela Ella mi territorio invade No es que lo haga en la manera Y si hay demonios terrenales Tú eres un ángel que no vuela No venía de la vida No sedes根, no va a tocar la yell Yo soy el ángel a mí, tú y yo osina Ten cuidado Pokémon, Pokémon Que yo salí puesto pa' la mision Yo voy a mí, no importa cuánto son Cumplí con avisar, ten cuidado Pokémon Pokémon Que yo salí puesto pa' la mision Yo voy a mí, no importa cuánto son Cumplí con avisar, ten cuidado Pokémon Volando como pillotos A mis enemigos los derrotos Como Mew por el aire yo floto Por el aire yo floto Ey, nadie me tumba el moog En la batalla soy más que tú Soy los reales dentro del cruz Con más energía que Pikachu Dime bro que lo que, tú eres de los míos del equipo roque Te saques contra mí y no te toques, tú no tienes el nivel de mí porque En cuidado Pokémon, Pokémon, que yo salí puesto pa' la misión Yo voy a mí, no importa cuántos son, cumplí con avisarte en cuidado Pokémon Pokémon, que yo salí puesto pa' la misión, yo voy a mí, no importa cuántos son Cumplí con avisarte en cuidado Pokémon No lo van a entender, este poder no viene de ayer Nací pa' ganar, no para perder, yo estoy a fuego, lo Charmander Como Onyx fuerte a lo Roca, bro a mí nadie me toca Yo soy tranquilo pero no le niego batalla al que me provoca Campeón como Ash, a mi equipo no lo cambio por cash Siempre número uno en los match No me arreste mejor, ten cuidado Pokémon Pokémon, que yo salí puesto pa' la misión Yo voy a mí, no importa cuántos son Cumplí con avisarte en cuidado Pokémon Pokémon, que yo salí puesto pa' la misión Yo voy a mí, no importa cuántos son Cumplí con avisarte en cuidado Pokémon Sí, muy buena noche, mi nombre es Carlos Morales desde el bloque FM Chicas, hoy los tragos están a dos por uno Invita a tu amiga, pásenla bien y cuídense Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos y si la invitan a salir dice paso, ey Ella te bloquea si no sientes y también se siente por si acaso El amor le dio un cantazo y fue la gota que derramó ese paso, ey Las solteras esta noche donde están que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea Dice Ni aunque me tire en el ramo me caso, por eso Sal y, sal y, sal y perrea, sal y perrea Sal y limón en un vaso o tequila pa' que olvide ese payaso, ey Dembow, pa' la que le dembow ¿Dónde está la baby? Por favor, estimá los flow Que yo quiero verla de abajo dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un dembow, baby Cógelo easy, le paso a hacer lo difícil Cógelo easy, olvidelo no es difícil Ella me dice, quítame esta bella crisis Y yo le digo, oh Dembow, pa' la que le dembow ¿Dónde está la baby? Por favor, estimó a los flow Que yo quiero verla hasta abajo, dando todo con sus tragos Pidiéndole al DJ que ponga un dembow Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea Dice Y aunque me tire en el ramo, me callo Por eso Sal y perea, sal y perea, sal y perea Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso DJ says Otra vez le hablo a su DJ favorito El DJ de la noche, espero que la están pasando bien, chicas Sigan divirtiéndose Dice que no, pero llega borrachita Tequila y sale y la luz se la quita La besa con la amiga corriendo en la placita Ponen una balada y ella pide Dembow, pa' la que le dembow ¿Dónde está la baby? Por favor, estimó los flow Que yo quiero verla hasta abajo, dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un dembow Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la vida Se feliz, yo invito Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea Dice Jajajajaja Ni aunque me tiren el ramo me caso Por eso, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea Sal y limon en un vaso A tequila pa' que olvide ese payaso Por eso solo Dímelo, aplau' Yo cerebrá' John el Dipper Baby, GET El Broker El Broker Oh, baby girl Oh, el Broker Oh, ah, jajajaja Oh, ah, quiero que te pegues lento Oh, ah, quiero que en la pista baile Oh, ah, me vuelvo loco Si tú no estás Sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más Si quieres fumar y una libra pa' enrolar El chofer afuera por si algo se da, se da Tú y yo en una nota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Quedas enfocada Calentando a ver si se da Tú y yo en una nota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que se enfoca Calentando a ver si se da Y yo no fumo pero contigo me elevo Los dos peleando sin tocar el suelo En una nube la nota te sube Están arriba que aquí no llega ni duele Ella no verme siempre está aquí va No quema indica siempre está activa Mientras yo le canto me mira pa' atrás Llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila Que llegan tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Y esto no termina Pero tranqui, tranquila Que llegan tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Pero la mía está en una nota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que se enfoca Calentando a ver si se da Al party llegué bien al garete Las mami tienen sendos piquete I got it, yo tengo el billete So mía sin ponerle el grillete Sin preguntar al maquinón se monta No es récord pero quiere que la rompa No es fugitiva pero quiere que la esconda No soy terrorista pero ella quiere bomba La luz está verde por favor no pare Como Cristóbal yo descubro tus lunares Tú y yo en una nota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que se enfoca Calentando a ver si se da Oh ah Quiero que te pegue lento Oh ah Quiero que en la pista bailes Oh ah Me vuelvo loco si tú no estás Oh ah 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 Latino game Ah ah Sech Ah ah J Pau Dímelo flu Enrique music Sky Tiny Rich music Mosty Me enamoré de una chica en LA Bajo su hechizo en Marina de Array La caída del sol tan intenso su color Reflejado en sus ojos tan bellos me abrumó Bolas cuán fuertes sean pierden su intensidad mas el recuerdo sigue aún bajo la luz de una California blue California blue Me enamoré de este chico en LA Con la sonrisa de Brando encendió una llama en mi Toda inhibición comenzó a desvanecer Toda inhibición comenzó a desvanecer Toda inhibición comenzó a desvanecer Anduvimos por sunset hasta el amanecer Olas cuán fuertes sean pierden su intensidad mas el recuerdo sigue aún bajo la luz de una California blue Olas cuán fuertes sean pierden su intensidad Olas cuán fuertes sean pierden su intensidad Anduvimos por la luz de una California blue Sigue aún bajo la luz de una California blue California blue California blue California blue Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Sola dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Sola dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami Esa noche, ¿quién la borra? Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin mucha labia, sin mucha cotorra Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico to' lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado que me han ilusionado Y ya me ha pasado que me han abandonado Y ya me ha pasado que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo dando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo dando y dándole sin parar Yo encima de ti Tú encima de mí Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita, tú qué maldición La paleta dulce, azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Y algo me olvida, la suerte es tachada Se me ha enredado el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda Lo subo al cielo, yo soy su mensaja El Benito es un diablillo y es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera toate Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice ella to' los recordbates Y ya me ha pasado que me han ilusionado Y ya me ha pasado que me han abandonado Y ya me ha pasado que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Espera dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Siempre pensaste que fue un error El remix, baby Enamorarte pero pudo ser peor Tiempo perdido Tiempo perdido pero aprendido Cuantas veces no ha fallado cupido Siempre preferimos lo prohibido Pero no Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Tiempo perdido Tiempo perdido Tiempo perdido Tiempo perdido Me tiré el día Le dije mami Quiero estar lista Y cuando nos besamos eso fue candela Yateando en lo oscuro sin que nadie viera No pensamos en nada, no fui más capela Entregado como si te conociera Ese cabrón no sabe de lo que se perdió El chorrete bien rico cuando el dame martillo Dándole trajo 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 Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Subí un video pa' que vean que no es la misma de antes Por más que le importe ella es más importante Como ella no se deja le dicen arrogante Se va contra quien sea Ahora se puso los guantes y Cuando sale sola donde llega es el centro de atención Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Y ahora está solita Ella ningún bobo necesita Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Trajo Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Trajo Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió No hay competencia baby No hay competencia baby Kar Kevin Roldan Jake Kuna Biffi 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 Dímelo neneto Se puso bonita Play music Y me escribió el insta Venezuela Y ya tú sabes lo que pasa, no hay competencia, baby King Records Oh, amenace A su novio la dejó y ahora quiere despejar la mente y janguear Cansada de trabajar, de la monotonía de todos los días Salió, se fue, se ve que está mejor la hora que está sin él Dice que no vuelve pa' atrás, que la vida es una Y que el tiempo vuela, que prefiera estar sola Que es mala acompañada otra vez Ella dice que los amores son de novela Muchos le tiran pero ella rápido los cancela Y si vieran la foto que sube en traje baño No quiere amores porque ya le hicieron daño Lleva soltera más de un año Sube, le escribe diciéndole te extraño Pero pichea Porque dice que sola está mejor Y frontea No quiere saber nada de amor Y pichea Porque dice que soltera está mejor Frontea No quiere saber nada de amor Salió, se fue, se ve que está mejor la hora que está sin él Dice que no vuelve pa' atrás Que la vida es una Y que el tiempo vuela Prefiera estar sola Que es mala acompañada otra vez Hay corazón vacío pero la culpa está llena Culo grande piel canela Disfruta la vida ahora que está soltera Que está libre y puede hacer lo que quiera Anda con una amiga que es su cómplice Si se pasan de trago van a besarse Por ahora solo quiere liberarse Y que nadie le recuerde el bobo ese Ahora hace De lo que contigo no hacía Ahora fuma Baby llega al otro día Ahora hace De lo que contigo no hacía Ahora fuma Baby llega al otro día Salió, se fue Se ve que está mejor la hora que está Sin él Dice que no vuelve pa' atrás Que la vida es una Y que el tiempo vuela Que prefiero estar sola Que es mala acompañada otra vez Amenace Yeah, yeah J.W.L. No music Micael Santana De Colombia Tito Flow Yes Baina mi record This is a Remax Yeah Tú no eras mala Tú eras la peor Yeah Lo grabas tú cometido Yo cometí un error Me llama borrachita Que la lleve Y apenas son las 12 Pero yo prefiero que te lleve Pero yo prefiero que te lleve Que te lleve Dios Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico, más rico desde entonces Si estás herida Si estás herida, puedes llamar 911 No a mí Puta, fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Yeah Me sigue Baby, ya maté el 911 De culo tengo más de 11 Te tenía aquí pero ahora quiero una Beyoncé En bikini pa' pasarle el bronzer Y otra nueva pa' cuando salga del concert Cámbiate china por botella Y mientras tú estabas con él Baby, yo le daba a aquella Baja cien, ya mismo te estrella Y caminaste en el cuarto Pero no dejaste huellas Y tengo un culo nuevo Y en un Airbnb con ella me encuevo Las baby se van en Uber Yo nunca las llevo A ti te compré esto así que na' te debo Tú tranquila Que ya yo te di Me cogiste de pendejo Pero yo también mentí A toita tu amiga En bajista le metí Si supiera todas las mierdas Que ellas me hablaban de ti Yeah Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone Tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele Dale a la raca O pármele en gencia Tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo Y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah Pero veo que respiras Otra mentira Más Yeah Anoche soñé que me escribiste Cabrón hasta el sueño me jodiste Tu mai te dio a luz Pero tú lo cureciste Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Víbrame del mal y que eres soltero Si fuera la vida pues me muero Ay Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más Y hasta el conejo se te fue del sombrero No pares Y Yoki Y hoy se va hasta abajo seguro Y mira como es la vida de Datoqui Ahora está llorando este cabroqui Tú te fuiste desde entonces Más dinero más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida pues llama al 911 Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo el que luche El que en tu cama luce 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 Yeah El fucking vlog Rich Music Ah 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 Y si te vas tranquila 電vor 00 Ah Oh Oh Mah Oh 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 Oh